De verdad, tengo este juego desde hace un tiempo aquí, en la colección, y aún no lo probé, no sé si funciona o no. Igual está reventado, pero bueno, voy a funcionar, vamos a probarlo. De momento el hombre araña funciona, uuuuuh! Oh, el último hombre araña, uuuuh! Madre mía, está acabado, este lo acabaron, aquí voy a cargar esta. A ver, a ver, mira cómo se ve esto, sí, sí, que me la pelan las dinemáticas, hijo de perra. Por favor. Oh, mira esto, estoy, soy Venom, ¿no? Sí, destruye vehículos, ¿cómo se destruye vehículos? ¿Así? Así, sí, así, uuuuuh, se ve precioso, eh. A los Street Fighter 2, mira, destruyendo vehículos. Esto es un spawn, de hecho, a ver, tiene forma de vehículo, pero es un puto spawn, ¿sabes? Es un maldito spawn. Sí, uuuuh, pues se ve precioso, eh. De hecho creo que este juego lo tenía en la Advance, un momento. Vale, me acabo de dar cuenta que sí también lo tengo para la Advance, así que bueno. Va a ir con este, juntos. Pero bueno, madre mía, señor Peter Parker, Dios mío. Hostia, vamos a subir. A subir. Qué guapo el Amazing Spider-Man, eh. Oye, el personaje no está flotando, parece que está flotando. Bueno, sube, Venom. Vamos. Soy un puto simbionte, cabrones. Toma. Me acaba de reventar. Sí, me acaba de reventar. No. Sí, reintentar, obviamente. Por Dios, que no me pongáis la cinemática 80 veces, pesado. Vale, ahora ya sé cómo atacar. Vamos. Ahora voy a atacaros a la distancia, cabrones. Jodeos. Pero atácale, Venom, que pareces un gilipollas. Qué lento eres atacando, Dios mío. Pero ahora... Joder, pero así la vida... Vale. Vamos. Pues sí, esta... Pues sí, yo como amante de los ports, por lo que veo, lo tengo en dos versiones. Pues nada, vamos a ponerlos en la caja otra vez. Y, bueno, a disfrutar como siempre. Claro, me cago en Dios, tiene el manual aquí. Y como no tengo la caja de las Vans, pues al menos conservo la cajita para las dos versiones. Que es la de DS. Que bueno, yo lo hago así al menos. Y esto va directo para la colección. Ultimate Spider-Man. Qué chulada. El juego se ve precioso. El estilo cómic que tiene a mí me encanta, eh. La verdad se ha dicho. Vaya juegazo, chavales. Juegazo, juegazo.